...es un viejo, que esperaba esa mierda A los ocho se marchó, el aire es triste El fin de morir no se tuvo que hacer la suelda En el día de un día estuvo con todo a medias Hecho de reloj y sale más lo que subió de alas Y esas cenas obligatorias Y como la perjudia en pocos días Fantasió con el respeto en los cristianos Estuvo hasta una maravillosa al picar Que no guarden los votos de vías Que haya una noche de viejo en las burbas Pulpa sus miradas una vez más Bajo el matito y deja de hablar mierda Viste ese tiempo en academias Carreras de sus medias Tijas con miles de agendas Me dividen las fechas Me dejaste a medias de trajes y anécdotas Donde al limpio los apuntes antes de partes Perdí más del dos, son dos repóstoles Sacando menos y yo gané No le enseñó mi cual es para nadie Ese capitán y no fue suficiente Perdiendo tus aromas progresivamente Presidentes y venganos muertos Eres una pija de vida, vengan y las series Ese estandaroso como un fan de Dios Cuál, ya, 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 ya ¿Queréis un cachillo más, pico, que apetece o qué? Clásico chico tímido Elevada al límite hoy en el limbo Camino sobre nubes como Haiti Yo no me bajo discos Tío Ailes En mi gente son madres Necesito ese ruido de fondo He venido a por varios altes precios Aunque sé que no haces negocios Yo tampoco Joe Diamond no te expecto En un altar de brillantes Grabando en analógico Como Marilón y Servantros O en camisas de cuadros De cohesión Haciéndonos los datos Buenos ratos La imaginación hace milagros Blanco pero con el corazón de Pivo Bryson En tipo esas líneas de bajo ¿Qué ahora? Montau, Colombia Bonitos me merecen No tengo bolitos ni GPS Viajes y tráficos Semáforos No se pierden Se adquieren No toco como el cocho Sueños para que vienen Y es que me gustas, mami Vivir a dar al libre como la verdad Recuerda de que pongan la ropa en la barra Vamos a estudiar Aparan tu pan Aparan mis cosas Acabas de siendo tu pan Te agarraré mi santa En la temperatura cuando un niño sabe La frustra, piscinas O algo te muestro con un jazz Armas de otro y despego de hablar De ritmos que amar De abuelta, mal, mal, mal Pero si un poco tal es cual Mantengo mi cabeza arriba como pan Aparan ya